A tu, tu, a tu, pasa hombre, pásate al corra. Mira lo que te traigo. ¿Y eso que vas a hacer una ensaladilla o algo? No, me has dicho que te voy a buscar atún. Madre mía. No te vuelvo a mandar ni un sitio ni un día más. ¿Pensas atún para qué dices? Me has dicho, búscame atún. Pero no para este plato, Leo. Ah, no. No, porque para este plato tengo el atún aquel de lomo bueno. Ah, atún fresco. Que es con el que vamos a hacer el tartar que vamos a hacer hoy con queso parrilla. ¿Qué te parece? Estupendo. ¿Tartar de atún con queso parrilla? ¿Tartar de atún con queso parrilla? ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué hago con la lata? ¿Me la doblo? ¿En un comadillo? ¿La lata con la lata cuando vaya al campo? ¿Qué es una ensaladilla o algo? Ay, Atelita. Madre mía. Madre mía. Pues oiga, esto ya me hacía un tartar hoy. Oiga, acá me hacía un tartar. ¿Una tarta de chocolate o...? Viene hoy pernillero. No estoy un pernillero yo, ¿eh? No, no sé yo. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes a todos. ¿Has escuchado la vocecita, no? Esa la voz de... Bueno, te vamos a hacer un tartar de atún con queso parrilla. ¿Vale? ¿Queso parrilla qué? ¿La marca del queso? Ya no lo digo más veces. Ya no lo digo más veces que he dicho tres veces el nombre del plato. Vale ya, vale ya. Ingredientes. Vale ya, ingredientes. ¿Queso parrilla? Tenemos el lomo de atún, que lo tengo allí. Atún, ¿tún? ¿Eh? ¿Qué va a estar ahí? Ahí se ve, ¿eh? Tengo sal, un poquito de sal. Pepinillo. Pepinillo, exactamente. Un poco de ensalada, porque la acompañaremos con un poco de ensalada con los quesos parrilla. La salsa perry. Perry, perry mason. Un poquito de salsa de soja. Mi amigo Javi, cuando le tenga el boterete, este se habrá cabreado, porque no quiere que le cambie los instrumentos. ¿Qué le hace? ¿A qué? El roque, el roque. Ah, que mata el caballo. Ah, que mata con el caballo. Ahí está. Tengo cebollita. ¿Cebollino? Cebollino, eso que no me acordaba el nombre. Y el limón. Cítrico amarillo. Ya, hombre. O dime cómo es eso. Alcaparra. Alcaparra. La mostaza. Y aquí tengo para los quesos parrilla, queso de oveja y queso de cabra. Y cronito de cabra. ¿Qué te parece? El aceite de oliva lo tengo por aquí. Que tengo, que tengo, que tengo de todo. Tengo queso de oveja, queso de cabra y también pimentón. Lo que me gusta a mí es mogollón. Bueno, vamos a hacer algo o vamos a seguir. Lo que nos queda. Bueno, vamos a ver, Leo. Si le parece bien. Me parece bien. En primer lugar. Cuéntanos. Vas a coger, me vas a picar la cebollita. Y me vas a picar el cebollito. El nieto de la cebolla. El cebollito. ¿Vale? Venga, pícamelo. Me lo pica finito. La cebolla media. Media. ¿Vale, amigo? Y yo voy a coger la atún, 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 atún. Bueno. ¿Te vale bien con cuatro cebollinos? ¿Eh? ¿Cinco? Hombre, un poquito más, no. Se arranca, no. Uno me lo ha dicho. Venga, un poquito más. Ahí está. ¿Ya está? Sobra uno. Venga, sobra uno. Yo sé qué me va a decir, sobra uno. Sobra uno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar voy a coger la atún, que lo tengo por aquí. Lo voy a secar un poco. Tiene un poco de agua. Escúchame, señor A.B. Vamos a ver, ¿tú lo quieres en un bol? ¿Bol? ¿De la familia de los bols de toda la vida? ¿Eh? ¿Quién no conoce a los bols? Hombre, por Dios. ¿Quién no conoce a los bols? Don Antonio Bol. Don Antonio Bol. De la saga de los bols. De los bols. Más conocido como los bols, bols. Pues párate, que voy a sacar a su primo, que lo tengo aquí dentro. Bol. Saca ya Michael Bol. Aquí estoy. El Michael, el Michael. ¿Tú conoces a Michael? Voy a ponerlo este más grande. Mira, tengo todos los tamaños, mira. Chico, más chico, más grande. ¿Sabes qué me pareció? Don Antonio, don Isidora Bol y don Fernando Bol. Estos, los muñecos, estos que te traías de, ¿de dónde era? De Rusia. Que no metías esto así. Ah, ¿verdad? ¿Eso eran rusos, rusos? Sí, sí. ¿Eran muñequitas? ¿Quién no tiene, claro? ¿Quién no tiene un ruso de eso en casa? ¿Un muñeco ruso de eso en casa? ¿Un muñeco de eso? Todo el mundo tiene, más grande, más chico, más gordo, más delgado. Pero lo tiene, lo tiene. Tenemos nuestra carne. Bueno, a ver, dame el bol. A ver, que me tengo que agachar aquí, como tengo la ropa ahí. ¿Pero por qué me quitas eso? Ah, vale, para echar eso. Lo que tú quieras. Venga, vamos a ver. Aquí. Esto lo vamos a pegar un enjuagón. Un poquito más. Bueno, el atún lo que estamos haciendo, señores, es quitándole un poco de agua, porque lo voy a picar. Qué buen pan, qué buen panito tengo. Qué buen rollo tiene. Qué buen rollo, qué buen rollo. Qué buen rollo tiene. Vamos a quitar esto, que gastamos un poco de rollo esto. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Ahí. Esto lo voy a poner ahí, porque seguidamente este también lo voy a poner ahí, ¿vale? Ahí. Esto, lo que vamos a hacer va a ser picarlo y lo vamos a picar muy fino. Pues para estartar tiene que ser muy fino, bien sea de pescado o bien sea de carne, cualquiera de las carnes que le echemos tiene que estar muy bien picada, muy finita. Un finito, un finito, un finito. ¿Vale, amigo? Como para darle de goma a los perdigones. Amigo mío. Sí, dale de goma a los perdigones. Oye, qué buen plato. Y además que mucha gente no sabe lo que era, vamos, no sabía lo que es un tartar. Si hombre, poner tartar en un tren de mercancía. Efectivamente. ¿Quién no tiene un tartar en casa? Pues ahí se lo vamos a explicar. No, hombre. Bueno, la verdad que se come en crudo, ¿no? Bueno, en crudo. Vamos a ver, se alinea, ¿eh? Se alinea con la soja, se alinea con la salsa perry y entonces no se come tan en crudo, pero bueno, porque eso ya le hace que lo cura, ¿no? Lo prepara. Venga, vamos a picar. Para quien no conozca la salsa de soja y la salsa perry, que se puede encontrar ya en cualquier lado. Eso en cualquier sitio, hombre. En cualquier lado ya, ¿eh? Ya, sí, hombre. Antiguamente era más complicado, pero... Sí, hombre, hace 50 años. O 49, tampoco me he discutido por ningún año. La talle de la cena de Huelva. De la cena. De la cena. La talle de la cena. La salsa de soja. Se acaban de los olivos. De Río Tinto, se acaban. Vamos a dar un cachondeo, vamos a dar un cachondeo ya. Vamos a dar un cachondeo. Al final me voy a cortar todo un día de esto, ¿verdad? Yo no sé qué pasa. Yo no sé qué pasa. Yo no sé qué pasa, yo te cocino una ruina. ¡Es un arruina, campeonera! Bueno, echamos el atún. ¿Echamos mano? Venga, madre mía. La que me ha caído a mí. Bien picadito, ¿eh? No me entiendes con miseria. Nada, miseria. La miseria, ya sabes qué es lo que hace la miseria. Trae más miseria. Trae más miseria. En mi pueblo se dice que si te vas mal el negocio, cómprate un coche más grande. Que la ruina será peor. La ruina será más grande. Será peor. Hay que ver los pueblos, chicos, ¿eh? Y eso me saco, no está chico, pero vamos, que es igual. Los pueblos... Qué buenos son los pueblos, ¿eh? Qué buenos son los pueblos. Chicos, la grande sigue siendo un pueblo. Qué buenos son los pueblos. ¿Cómo corren las noticias en los pueblos? No te creas, ¿eh? Las noticias en los pueblos como corren, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Nada más que le tiene que decir una cosa. Dice en una esquina, uno dice, a Manolito le duele la muela. Y cuando llega el último de la calle, dice, Manolito, pobrecito, en paz, descanso, se ha muerto. En paz, descanso, Manolito. Se ha muerto, se ha muerto. El pobre Manolito. No, que es un pueblo, ¿eh? Pero que bien se vive. Anda, que no. Anda, que es una mentira. Bueno, yo no sé el de darte el limón ya. Le das tres vueltas ya aquí a la mesa con el limón. Bueno, señores, vamos a ver. Oiga, ¿qué estábamos haciendo? Vamos al lío. Vamos al lío, que te has perdido. Ya está, ya sé el de acaso. Oiga, yo te la... No, ¿eh? ¿Cómo es lo pepidicio? Pero sí que a ti te sale mejor que a mí. Venga, no hablo pepidicio, me lo pepidio también muy finito. No estoy yo muy perronillero hoy. No, no tienes un cachondeo en el limón en todos los altos que veas. Ay, que ve. Menos mal que grabamos los programas por la mañana. Fíjese usted la hora que es. Que si fuese por la tarde. Anda, que tengo. Ya está, Anu. Venga, ya está, venga, ya está. Ya está. ¡Eh! Se acabó la conversación. Que estamos cocinando. Sí, sí. Esto parece a mí el desmayo. El club de la comedia. Dame el cabreado. Venga, cállate. A ver, por mis pelos, que jaleos tenemos. Bueno, es que Leo, es que el personaje que tengo aquí al lado, ten cuidado. Bueno... ¿Cuántos pepinillos quiere que te pique? Échamelo un poquito para allá, que si no mi amigo Javi no lo ve. Ah, muy bien. Ahí. Escúchame, espérate. Me lo voy a llevar yo, entonces. ¿Cuántos pepinillos quiere que te pique? ¿Pepinillos? Me propan gordillos, corto los pepinillos. ¿Pepinillos me vas a cortar? ¿Cuántos hay? Y yo por aquí... Hay cuatro. Ya va uno. Cuatro, cortame los cuatro. Venga. Los cuatro, te pide que te cortes. En serio, en casa. Córtame los cuatro. Venga, pues yo te corto los cuatro. Bueno, aquí la táctica hay que cortarlo todo muy bien. ¿Vale? Bastante finito todo. Todo. Todo, 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 yo te lo corto todo. A él se lo contaba el Zulín, ¿no? Se lo cantaba el Zulín de Ubrique, ¿no? El Zulín de Ubrique. Cantao bueno, ¿eh? Como antes. Oye, pues me he dado cuenta que tú cantas mejor que él, ¿eh? Te damos un rato, ¿eh? Me lo que él canta cualquiera. Pues el hombre se echó ahí, que te he pillado. Se echó ahí. Se echó ahí a cantar el hombre. Se creía que era como la plaza. Porque a aquel tiempo los toros no daban para mucho. Estabas apretado. No daban para mucho los toros. Y entonces el hombre dice, por mí me va a estar el cantante. Y se inventó ahí el disco este. Y el hombre, bueno, pues ahí salió. No, tuvo una buena carrera, grande. Una carrera de año y año. Sí, hombre, hizo muchas giras. Giras gastronómicas, por lo que hizo. Madre mía. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir organizando el tema. ¿Qué estábamos haciendo? Por un lado, tenemos el atún que lo tenemos aquí picadito. ¿Vale? Te pico la alcaparra también. No, no, la alcaparra hay que picarlas también. Pues venga. ¿Toda? ¿Toda? Sí, tranquilito que te parece Spiderman, cortándolo. Me chupo la máquina de cortar. ¿Cómo corta? Tío, iba como un misto. No, eso me decía a mi tío allí arando, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Por un lado, tengo el atún, que lo tengo aquí cortadito. Como ven, finito. ¿Vale? Bien cortadito y bien finito. Lo voy a poner ahí para que mi amigo lo coja bien. Cógelo ahí, Javi. Cógelo, Javi. Échalo ahí, échalo ahí. Gana. Y por otra parte tengo aquí el cebollino. La cebolla. Y la cebolla, el pepinillo y la alcaparrilla. Uy, chacho, dale tantos golpes. Esto me duele el dedo. Madre mía, se ha hecho que duro esto. Doctor, doctor, me duele aquí, me duele aquí. Y tú lo que tienes es el dedo roto. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo tengo ya una edad... Pero te lo juro, tengo más dolores. ¿Cómo tengo tantos dolores? Y mira que hago deporte. Yo hago deporte. No, pero eso yo creo que es porque trabajas poco. Joder, trabajo poco. Ahora alguien me ha matado. O sea, tú tienes la poca vergüenza de decirme que yo trabajo poco. Que he trabajado tres días a la semana. Tres días. O cinco. Si doy más horas que un reloj, que estoy todo el día enchufado en el restaurante aquel. Eso es bueno, dicen que he trabajado salud. Por cierto. Por cierto, ¿eh? He trabajado salud. ¿Achaban ustedes a verme al restaurante? Hombre, qué tal la cosa más tía esa que da. Qué tal la cosa más apretada. Y hay que ir, me tienen que ir a ver. Hay que ver, qué ver. Hombre, ya que me van a ver, pues ya por lo menos se piquen algo, ¿no? Yo allí nos hacemos una foto la fina. Que no le cobro, no le cobro. Que no le cobro nada. Bueno, tenemos esto aquí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a echar el atún. ¿Vale? Por aquí. Aquí lo tenemos, picadito. Lo que nos reímos aquí. Pero, ¿no se creen ustedes que aquí a lo mejor ustedes algunos se creen en su casa que aquí venimos, aquí ensayamos o algo? Nada, ¿eh? Aquí nos metemos a hacer la receta y a divertirnos. Y marchando. Y marchando. Y encima si sale bueno, pues ya trufamos. No, pero es verdad. Y nos cachondeo eso. Que aquí mucha gente se cree que a lo mejor dicen, no, esto solo tiene que estudiar algunas cosas. Ni los chistes de Leo están estudiados. Esto sale todo. Esto sale todo. Llegamos aquí y ya está. Cuando estuviéramos en casita. Esto es un chiste muy malo, muy malo. Espérate, espérate. Espérate que me prepare. Espérate que me prepare. Bueno. Una pizza. ¿Vas a contarlo? Me voy a contar mucho. Un patino. Espérate, momento, momento, chiste. Por lo tanto, pónganse ustedes en serio. Miren al televisión durante un ratito. Y a ver quién se ríe. Venga. Momento chiste. Amaya. Una pizza. Una pizza. ¿Una pizza? Una pizza. En un cementerio llorando. Ay, ay. Y llega otra pizza y dice, ¿qué es familiar? Y dice, no, mediana. Ay, qué bueno. Ese es bueno. Ese es bueno, amigo. Ese es bueno. ¿Y de dónde te lo has sacado? ¿Te lo has contado a tu amigo italiano? Ahora mismo acaba de salir aquí. Con la escaparra. Ese lo ha contado a su amigo italiano. Tú no tienes un amigo que es italiano. No, pero es argentino que también hace pizza. La da. ¿Cómo era? ¿Cómo has dicho? Una pizza. Y estaba llorando en un cementerio. Escúchalo ustedes, qué bueno. Una pizza. Una pizza. Estaba llorando en un cementerio. Y llega otra pizza y le dice, ¿qué era familiar? Dice, no, no, mediana, mediana. Venga. Tira ya que se lo ha sacado aquí. Las uvas. Vaya cachondeito que tiene. Mira, que... Esto me saca a mí de quicio. Oye, ha ido... Una cosita. ¿Has ido... ¿Has ido para allá con un pueblo o algo? Sí. ¿A Italia? Eso le está. Si le vas a mover de la mata para allá. A morar de la mata, ¿no? A morar de la mata, ¿no? ¿Tú que estás en el mismo Italia? En el mismo Italia. Sí. ¿Para qué te vas a mover? Si está a gusto el tío en un sitio... ¿Para qué te vas a mover? Te vas a mover, tío, hombre. Si está a uno a gusto en... En... En Italia. Se ha quedado uno en Italia. Y ya está. Y además que nosotros somos muy bien italianos. Corta, relojera. Una cosita. Vamos a ir al correo. Bueno, vamos a ir al correo, pero le explico lo que he hecho, porque con el río, con la risa y eso la gente no se entera. Sí, porque... El tartar este que ya lo tengo aquí. Tartar. Ya lo tengo aquí. Ya lo tengo mezclado, la atún, ya lo tengo mezclado. Y ahora le voy a echar... La mostaza. Y seguidamente le echaré la salsa perry y la salsa soa. ¿Vale? Y le echaré también, por supuesto, un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva. ¿Qué te parece? Ahora puedes contar el correo. Ya. Venga. Bueno, pues Paqui de Eljas. ¿Eso dónde está? Eso está por... Eljas, por la Sierra de Gata. Muy bien. Por esa zona de Cáceres. Sí, sí. Es un pueblecito de aproximadamente unos mil habitantes. Muy bien. Y nos pregunta que ella hace empanadillas, o sea, empanadas, perdón. Empanadas tipo gallega. Muy bien. Pero que quiere otra empanada. Otra rellena. Pues vente Paqui con nosotros, que nosotros estamos empanados. Paqui. Paqui, ¿no? Paqui. Paqui de Eljas. De Eljas. Paqui. Otra manera de hacer una empanada de rellena, que no sea de la típica gallega. Bueno, puede ser de muchas formas. No. Paqui. Paqui. Ya en serio. Ya en serio. Paqui, vamos a ver. La empanada la puedes hacer de carne. Y la puedes hacer de muchas otras cosas. De atún, se puede hacer. No, pero de atún se puede hacer. A mí me gusta echarle pisto a la empanada. Y se la puedo mezclar. ¿Qué? Y la puedo mezclar con un poquito de pescado, sea lo que sea. Incluso yo he visto también echarle merluza a la empanada. Todo muy picadito. Y por supuesto, la merluza ya cocidita. La mezclamos con el pisto y se la echamos a la empanada. Y queda buenísima, Paqui. De choco, también la he probado yo, muy rica. De choco, de calamares. Buen. Bueno. Paqui, Paqui. De Eljas. De la comarca de Gata. ¿Dónde nos ha mandado el correo? A buenasmigas.com A buenasmigas.com A buenasmigas.com ¿Vale? ¿Que queréis un día venir a echar un ratito con nosotros? También. Buenasmigas.com A buenasmigas.com La tercera vez que intento echarle la soja. No me dejas. La tercera vez. Las hojas. ¿Eso es el líquido? La soja. La soja de la parvada. Un poquito. No mucho, eh. Cuidado que la soja tiene mucho sabor, eh. Y además, cuidadito porque la soja tiene bastante sal, por lo tanto... Perrimel. Perrimel. Menso. Perrimenso. Ahí. Un chorrito bueno. Perrimenso. Bueno. Ahí. Ahora, sal. No mucha, eh. Acordaros que ya lo he dicho. Un pellizquín. Aceite de oliva. Ahí. Puma. Un taque, mi taque. Y el mi taque está colado. Que el hombre... Que tiene... Que tiene que llevar. Y ahora le vamos a echar un poquito de limón. De cítrico amarillo. De cítrico amarillo. Vamos a quitar un poquito las pepitas y se van a meter dentro, ¿vale? Ahora lo que haremos será, una vez que lo tengamos, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Durante un... Estás aterradito, ya. Durante un ratito para que coja bien los sabores, ¿vale? Ahí, mira. Toma ya. Se le ha saltado un ojo. Hay que salpicar un poquito, pero no pasa nada, hombre. Salpicado. ¿Y ahora? Y el picao salió. Vamos a darle bien vuelta, ¿eh? Esto es fundamental. Se tiene que mezclar bien todos los ingredientes, ¿eh? Ahí, bien mezcladito. Ahí. Tu taque, mi taque, ¿eh? Bueno, Javier, yo te digo una cosa. Dime. Una cosa nada más. Tú vas a hacer unos quesos a la parrilla, ¿no? Voy a hacer unos quesos a la parrilla ahora mismo. ¿Quieres que yo te lo haga también de otra manera y hacemos ahí un par de quesitos de dos maneras diferentes? Vale, pero que no se lo he uncheado. A ver, a ver, a ver. Un cachopán. Así me lo vas a hacer el onche. Pero un cachopán ahí en todo lo alto. Venga, vale. Venga, te dejo. Te dejo. Entonces tú vas... ¿Cómo lo quieres hacer tú? Yo voy a hacer... A ver. A ver, tú vas a pasarlo por una sarténcita, ¿no? Yo lo tengo que hacer en una sartén antiadherente. ¿La quieres la grande? ¿Quieres la madre o la hija? No, me da lo mismo. Una chiquita me vale, ¿eh? Entonces yo quiero que lo que haces en este porque como yo... Entonces limpiamos un poquito esto. Yo voy a hacer una piruleta, entonces necesito un poquito más. Piruletas, apesetas, piruletas, arreal. Aquí en todo lo alto. Piruletas, apesetas. Y tengo aquí un poquito de cebollón también, luego para echarle un poquito por todo lo alto. Vale, limpiamos un poquito por aquí y ahora vamos con los quesos de esparrilla. Bueno, vamos a ver. Tú explicas y mientras tanto voy a ver yo qué encuentro por ahí por la nevera. Venga, amigo. Los quesos de esparrilla pueden utilizarse o bien como guarnición de un plato o lo podemos utilizar como plato único. ¿Vale? Bueno, fina lámina, una cosita de grosor como esta, ¿vale? Y marcarlo bien, ¿vale? Como esto. Y marcarlo bien. Y se tiene que dorar bien por los dos lados, ¿vale? Por todos los laterales. Ese es el truco. Después lo podemos coger, lo podemos meter en el horno si queremos y si no queremos, nada. No hace falta meterlo en el horno. Pero hay gente que le gusta el queso un poquito más caliente, por lo tanto lo podemos poner en el horno. ¿Cómo la cosa, maestro? Vale. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a cortar y me voy a poner a hacerlo. Y ahora mi amigo Leo, que lo explique a ver qué es lo que quiere hacer. Porque cualquier cosita ya somos ustedes, ¿no? Vamos a ver. A ver, tú me vas a querer más aceite. No, no, yo para los quesos de esparilla no necesito aceite. Bueno, entonces yo sí. Bueno, yo lo voy a hacer lo siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué vas a hacer. Pero díle lo que vas a hacer primero a nuestros amigos. Yo voy a hacer, con el rulo de cabra que le va a sobrar a Javier, vamos a hacer dos piruletas. Dos piruletitas. Y dos piruletas las vamos a freír porque las vamos a pasar por huevo y por pan rallado. Las dos piruletas. Las piruletas. Las piruletas, huevo, pan rallado y las vamos a freír. Mira. Cuando las friamos, las vamos a echar un poquito de mermelada de frambuesa, un cebollino y unas uvitas pasas que tengo también por aquí. Madre mía, qué cantidad de cosas ha hecho. Esto te iba a decir. Me estoy sacando cosas ahí. Vamos a tener que terminar la receta de las dos. Empezáis a coger, a coger. Vamos a ver. Señores, miren. Miren ustedes el grueso que les he sacado, ¿vale? Ese es el grueso que vamos a tener, ¿vale? Ese va a ser el grueso. Ahora voy a cortar el rulito. Un poquito más de aceite por aquí. Ahí. Tiene aquí un poquito de papel. ¡Qué arte! ¡Qué arte tiene! Veo. Se recorre todos los pueblos de Extremadura. ¡Todo! Y ahí. Con eso tiene bastante... Sí, 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 sí. Venga. ¡Oh, qué estupendo! Venga. Mira, lo primero que vamos a hacer es batir un huevo. Voy a aflojar esto un poquito. Ahí. Un huevito. Un huevito. No me gasten mucho los huevos que últimamente las gallinas no me ponen. ¿Eh? No más quiere ni bendita, ¿no? Nada, nada. Las gallinas están encogidas ahora. A la calor. ¿Tú sabes lo que es una gallina cruzada? Una gallina cruzada es la que tienen los pollinos, ¿no? Bueno, la que tiene, no. La que en Cuba, ¿no? La que en Cuba. Esas son las gallinas cruzadas. ¿Tú sabes lo que hacía mi abuela con esas gallinas? Las metieron un barreño de agua. ¿De verdad cómo se le quitan las tonterías? Un barreño de agua metía la gallina. Digo. Y se le quitaba, ya dejaba a la bicha y salía corriendo ya. Un barreño de agua metía la gallina. Sí, porque se cogía los huevos y los escondía. Bueno, vamos allá con esto. Ahí. Le voy a dar un poquito de caña ahora. Le voy a coger dos cucharitas. Este. Ahí, mira. Una cosa. Qué bien huele a queso, ¿eh? En realidad, como bien he dicho antes, lo vaya, porque estaba riendo y a lo mejor ustedes no han entendido bien. Pero lo pueden hacer, ya sabes, de carne y de otro pescado, por ejemplo, de raper lo pueden hacer también, si quisieran, ¿vale? Ah, esa es la piruleta, ¿no? Claro. Pero lo que conseguimos, lo que queremos conseguir es una piruleta, ¿vale? Que lo hemos clavado en lo que es el rulo, lo hemos clavado y ahora lo vamos a pasar por huevo, pan rallado y lo freímos. Vale, entonces, vamos a ver a que se tiene que hacer un poquito más la costra. Entonces, yo lo que les quiero decir, que por supuesto también lo pueden utilizar como guarnición de otro plato, ¿eh? Por ejemplo, de una carne lo pueden utilizar, ¿eh? Por supuesto, claro, que es un plato que se utiliza más como primer plato, pero lo pueden utilizar también de esto, ¿vale? Como plato, como guarnición de otro plato, ¿eh? Vamos a dar la vueltita, esto hay que tener cuidado, ahí. Miren ustedes cómo está haciendo la costra. A ver, ahí, se ve bien ahí. Es que no lo puedo mover mucho ahora. Después ya lo pongo en un platito y ustedes lo van a ver, ¿eh? Voy a por un platito, para que lo vean bien nuestros amigos. Nuestros amigos. Qué buen platito hoy. Qué buen platito vamos a hacer. Qué lujito de queso. A quien le gusta el queso y disfruta, ¿eh? Mira, ahí tengo uno ya. Yo voy a hacer otro. Ahí, que se pega. Esto muchas veces lo que pasa es que se pega, hay que tener mucho cuidado. Ahí. Aparto un poco. Y vamos a hacer el rulito. Que esté un ratito ahí. Bueno, Leo. Ahora yo me voy a hacer cargo de todo esto, mientras que tú vas a decir los ingredientes, Leo. Venga. ¿Te parece bien? Como yo puedo manejar las dos cosas aquí. Yo voy a ir, voy a tener cuidado de las piruletas que está haciendo de queso mi amigo Leo. Y voy a tener cuidado del rollito de cabra que tengo aquí, que también lo estoy sacando crujiente, para ponerlo para el plato. Mientras que mi amigo Leo dice los ingredientes, ¿vale? Venga, dilo los ingredientes, Leo. Para el plato de hoy hemos utilizado 300 gramos de lomo de atún, una cebolla, pepinillo, alcaparra, cebollino, salsa perrin, mostaza, aceite de oliva, zumo de medio limón, un poco de salsa de soja, pimienta, sal y ensalada variada. Y para los quesos hemos utilizado queso de ovejas, rulo de cabra. Con el rulo de cabra que nos ha sobrado, hemos hecho dos piruletas, que las hemos marcado con huevo, pan rallado, un poquito de mermelada de frambuesa y una uva pasa. Bueno, pues nada, ya tenemos aquí todo para empezar a enplatar. Por un lado, tenemos las piruletas que ha hecho mi amigo Leo, que le va a echar un poquito de mermelada de frambuesa por encima y unas uvitas pasas que tienes por allí, ¿no, Leo? Sí, las tengo aquí ya preparadas. Vale, bien, mira, mira qué cositas más bonitas y qué curiosas, y para un aperitivo, estupendo. Por otro lado, tengo por aquí los quesos parrillas que he hecho, un poco de ensalada y el tartar que lo tengo aquí, date, ¿vale? Por lo tanto, si te parece bien, Leo, voy a coger un platito. Eso, mira, te viene una cosa, Leo. Dime. Eso deja donde está, porque vamos a ver si cabe aquí en el plato, si lo podemos poner aquí en el plato. Sí. Si vemos que aquí en el plato, ¿no?, lo ponemos en un platito aparte. Ya lo ponemos en un platito aparte, ya está. Vale, pero primero vamos a aprimentar. Vamos a poner esto en la zona de arriba. Ahí, arriba y a un lado. Estupendo. Arriba y a un lado. Ahí. Madre mía, con lo más bueno tiene. Esto está buenísimo, ¿eh? Eso está como a nadie le importa. Esto de verdad es como a nadie le importa, como dice mi amigo Leo. Pero que esto ustedes pruébenlo y no se dejen llevar por lo crudo ni lo no crudo, que esto está de escándalo, ¿eh? Se ha curado ya con el berri, con la soja, con el limón. Ahí está. ¿Vale? Qué arte, ¿no? Qué arte. Qué arte, qué arte. Artista, que eres un artista. Un poquito de ensalada. Aquí. Un poquito de ensalada. Por allá. Ahora. Los quesitos. Y ahora vamos a ponerle... Los quesitos míos. Mira. Dios, ¿eh? Y ahora, si quieres, como usted deja un huequito ahí, pásame una trapita ahí, ¿eh, Fahombre? ¿Qué trapito le paso yo? No te importa, aquí es que se ha manchado un poquito ahí de la salsa. Y ahora... Para nacín de nacín. Hacemos esto. Y hacemos esto, que parece dos ojinos. Dos ojinos, parece. ¿Eh? Un poquito de cebollino por ahí, picadino. Sí. O, mira, o si quieres, bueno, ponle picadito, sí, que si no, se lo podemos poner también así. Esto se tarda nada. Vamos. Esto se enchufa la máquina aquí, de momento. Ahí, ¿eh? Mira qué bonito. Ahora se ve muy bien, ¿no? Mira qué bonito. Habrán visto ustedes, que es un plato muy, muy esto. Bueno, yo, por supuesto, esto se lo pueden poner aparte. Yo lo paso que lo he puesto aquí, porque, bueno, como que viene el plato, digo, bueno, pues vamos a ponerlo, ¿no? Leo, ¿no te parece? Me parece bien. Y ahora, le voy a echar un poquito de cebollino y yo le voy a poner un poquito de parejía encima. Verá, 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 verá. Un poquito de colorido. Verá, 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 qué cosa más curiosa. Ahí. Ahí. Ucha. ¿Eh? Anda. A veces que he sembrado un bonsai ahí. ¿Eh? Para un bonsai. Bueno, Leo. Mano a la obra, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me ha dado para un ataque? 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 Me ha dado para un ataque. Señores. Un día más. No nos falten ni un día, que estamos aquí todos los días. En el próximo programa. Que nos lo pasamos muy bien, que nos reímos, que hacemos platos baratos como este, que nos llega a un coste de 3,50 euros. Baratito, económico. Que está la cosa muy malista, estamos dobelas. Y que no nos falten. Hasta el próximo programa. Buenas migas. Buenas migas. Hasta luego. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias.